¡Es la cosa! ¡Sabroso! ¿Ya han entrado los papeles? ¿Qué tal? ¿La animada? Si yo me gustan los papeles Y ahí está Así es aquí ¡Y sigue la rumba! ¡Vamos! ¡Ay qué rico! ¡Vamos a gustar! ¡Vamos! 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 Y decía Hay niños que mantener Diviría Hay niños que mantener Si yo soy de los trabajos, ¿qué tienes que ver? Yo tengo el mismo derecho de vivir Si yo soy de los trabajos, ¿qué tienes que ver? Yo tengo el mismo derecho de vivir Que mucho trabajo da, añade que trabajar Que el trabajo da, el no trabajar Yo tengo el mismo derecho de vivir Añade que trabajar, el trabajo da, el no trabajar Yo tengo el mismo derecho de vivir Yo tengo el mismo derecho de vivir ¡ Yo tengo el mismo derecho de vivir ¿qué tienes que ver? Yo tengo el mismo derecho de vivir Para gritar toda la vida se mantiene Porque el cielo es una fe en toda la vida Es un peligro de morir Es un peligro del Señor Que te ayude a mirar a ser parte de la raya O sea, un peligro de la vista al cielo Para gritar toda la vida se mantiene Oiga, el peño se abre abajo Y ahorita tienes que querer Yo también tengo el hijo De mis hijos más de pez Concepción, de que la vida se exige yo Para gritar toda la vida se mantiene Si me hagan toda la vida esta noche Es que aquí me voy a bajar Con el pato de esa razón Yo voy a cantar sin saber más Concepción, me llevo a la vista al cielo Para gritar toda la vida se mantiene Concepción, me llevo a la vista al cielo Para gritar toda la vida se mantiene Concepción, me llevo a la vista al cielo Para gritar toda la vida se mantiene Voy a bailar la vista al cielo De la vista al cielo Y yo voy a bailar la vista para mí De la vista al cielo No es marcha ¡Gracias! 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 Y dice por ahí, que ese dijo en el lado de Julio. Claro. Mira lo he dicho yo. Y dice por ahí, que ese dijo en el lado de Julio, que ese dijo en el lado de Julio, que ese dijo en el lado de Julio. Y dice por ahí, que ese dijo en el lado de Julio. Y dice por ahí, que ese dijo en el lado de Julio. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!